Existe clavecita, una chica muy bonita, de cadera formadita Y de pecho caniablar, dicen que se llama Juana Otros creen que Petronila, lo cierto es que cuando pasa, todos le quieren hablar Juana, Juana, a Petronila, Juana, Juana, ven a bailar Juana, Juana, contigo negra, Juana, Juana, quiero gozar Y contigo mi amor, voy a bailar hasta que el cuerpo aguante Camina de medio lado, con sus pechos saltaditos, su falda bien apetada Sus labios coloraditos, dicen que se llama Juana Otros creen que Petronila, lo cierto es que cuando pasa, todos le quieren hablar Juana, Juana, a Petronila, Juana, Juana, de novela, Juana, Juana, Antigonera, Juana, Juana, quiero gozar Juana, 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 oh Petronila, Juana, Juana, bueno a bailar Juana, Juana, contigo negra, Juana, Juana, quiero gozar Juana, 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 juana Espántame la gallina Me decía doña Ramona Espántame la gallina Que me pica la paloma Mi pobre paloma Que ya ni se asombra Mi pobre paloma Que ya ni se asombra Con el sabor de la cumbia O sea Y su chanchón La gallina Yo me voy a mudar bien lejos, sí porque ya no duermo tranquilo Y pensándolo bien, me voy a mudar bien lejos de donde vive Ramona Pa' verse así su gallina, no me chinga la paloma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma 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 No puede ver mi paloma, porque no la deja quieta Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso, porque así lo quiso Porque así lo quiso, porque así soy yo Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso, porque así soy yo Y ahí estamos